Y tu pa es cantando en 10 en compañía, el amor después del amor. Una buena compañía, ayuda a que te cuides. Y nosotros también. En 10 en compañía, ahora te hablamos de salud. Así es, y justamente porque hoy se recuerda, se conmemora, se trata de concientizar a la gente sobre el Día Mundial de la Meningitis. Así que vamos a dialogar con el doctor Gustavo Apricleano. Él es director de consultorios pediátricos Urquiza, médico pediatra. Así que, ¿cómo estás, Gustavo? Buen día. Gracias por tu tiempo. No, por favor, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, contanos un poco, bueno, este día evidentemente y cada vez que se instaura una fecha de este tipo es para concientización, ¿no? Exactamente. Hace, yo sé que soy pediatra, 24 años y realmente la meningitis era muy común cuando yo empecé y gracias a las vacunas, gracias a la prevención, la frecuencia de la meningitis ha bajado, pero no queremos que eso implique que la gente no tome conciencia, no se vacuna y por eso se puso el Día Mundial de la Meningitis para tomar conciencia de ello. Ajá, yo no sé si es una de las vacunas más solicitadas, no sé qué opinás vos como médico, pero me parece que a la hora de prevenir uno apunta más a otras enfermedades como, no sé, gripes, hepatitis, no sé cómo está hoy por hoy esto. La meningitis es una enfermedad que la gente sobre todo consulta a ver si tiene las vacunas del calendario completo. Cuando aparecen algunos casos, lamentablemente es una enfermedad muy grave, hay muchos niños que pueden fallecer por meningitis, cerca de un 10 a un 20% de los que les agarra la enfermedad. Sí, sí, sí. Entonces cuando aparece un caso, como por ejemplo apareció el caso lamentablemente de este chico que murió por muerte súbita, la gente entonces consulta, pregunta y bueno, ahí es donde nosotros aprovechamos para poner la prevención antes que todo y si al chico le falta alguna vacuna, que la indicamos, ¿no es cierto? Claro. ¿Esto es para una población infantil o qué edades son las que corren riesgo de contraerlo, de enfermarse? Mira, es sobre todo la población infantil que es la más susceptible, pero también los adolescentes y también todos aquellos que no cuiden su salud, ¿no es cierto? Que sus defensas no estén bien, o sea, la gente que no se alimenta bien, la gente que puma, la gente que tiene mucho estrés, o sea, para todos ellos necesitamos que tengan la prevención, que viene del latín, que es pervenir antes, ¿no? O sea, que si no pudieron controlar el hábito de fumar, si no pudieron controlar el estrés, por lo menos que tengan las vacunas al día para poder lograr una buena salud después, ¿no? Claro. ¿Hay algún síntoma presente, algo que nos indique que puede estar habiendo algo con meningitis? Mira, es una enfermedad grave. Muchas veces aparece, lamentablemente, como una gripe, como algo que no le da importancia. Sí. Lo pasa a los médicos, a veces vemos a un paciente y le decimos, mirá, es algo gripal y a las 24, 48 horas el chico empieza a desarrollar la meningitis. Las madres, que en eso son unas diosas, se dan cuenta porque se dicen cuando se llaman, cuando vienen al hospital, que nunca lo vieron así, que el nene debe estar teniendo algo grave porque jamás lo vieron así. Bueno, y ahí el médico lo revisa y se da cuenta que está teniendo una enfermedad grave y generalmente lo internamos y, bueno, a veces se llega a tiempo y a veces, lamentablemente, no. Ajá. Y cuando la madre percibe este tipo de desajuste en la salud del chiquito y quizás va más allá de los síntomas normales de gripe y eso, ¿cuáles serían los otros indicadores como para, porque a veces uno minimiza también, ¿no? Le da alguna medicación, hasta que tiene que llamar a una guardia o llevarlo. Claro, es generalmente fiebre alta y que no la puede manejar, es generalmente el chiquito que no quiere comer, que rechaza la comida, que no lo puede despertar, que le duele la cabeza. Ella lo ve extraño, generalmente lo que te dicen es, lo veo extraño, doctor. Claro. Y, bueno, cuando nos dicen esa palabrita, nosotros ahí nomás estamos atentos para saber qué enfermedad el chico tiene, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando la mamá ve algo que nunca vio en el chico, tiene que consultar, tiene que ir enseguida, o sea, ante una enfermedad. Ellas saben porque lo conocen, es el que más conoce al chico, la mamá y el papá. Y cuando hay algo que le llama la atención, acercarse a una guardia, sí, en el 90% de las veces no es nada. Y, bueno, consultamos por el otro 10% que sí puede ser algo importante y que tenga tratamiento, ¿no es cierto? Claro, inclusive es preferible que diga, no, no, está bien, es una gripe fuerte y no llega a ser otra cosa antes que quedarse con la duda, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros preferimos que decir no es nada antes de decir, bueno, llegó, lo estamos tomando tarde, ¿no es cierto? Gustavo, ¿y cuál es el tratamiento si hubiera que tratar justamente el meningitis? Mira, como vos dijiste antes, pueden ser bacterianas o virales, siempre el tratamiento es la internación y le damos antibióticos, antibióticos de amplio espectro y generalmente los chicos tienen una muy buena evolución, pero siempre es internado el tratamiento de una meningitis porque hay que hacer en el chico un sostén importante, ¿no es cierto? Porque son chicos que generalmente no comen y, bueno, como las complicaciones son un 10-20% graves, esta semana salió en publicidad, por ejemplo, un chiquito que había quedado con una hipoacusia severa a raíz de una meningitis que en el hospital italiano le trasplantaron un aparatito para que el chico pudiera volver a escuchar, o sea que fíjate que es una enfermedad que te puede dejar secuelas graves. ¿De qué edad el chiquito, Gustavo? Mira, lo vi por televisión, pero creo que tiene dos años, ahora se hizo a reemplazo, no sé cuándo tuvo la meningitis, menor de dos años era, menor de dos años. Ajá, bueno, a prestar atención, sí o sí, ¿eh? Prestar atención, esa mamá seguramente prestó atención, lo llevó, se hizo el tratamiento y bueno, lamentablemente el chiquito después quedó con una secuela que ahora se pudo, gracias a la ciencia, resolver, ¿no? Pero, o sea, podría haber corrido riesgo de vida el chico, ¿no es cierto? Si la mamá no consultaba. Gustavo, para cerrar, ¿cuál sería el calendario de vacunación entonces a llevar adelante, a seguir las reglas que tienen que ser, ¿no? Lo prudente, digamos. Mira, nosotros siempre decimos que los chicos tienen que cumplir, sobre todo en el primer año de vida con el control mensual al pediatra, que no hace falta, por supuesto, que sea un pediatra privado, ¿no? O sea, cualquier, como decimos en todas las clases sociales, a veces encontramos que faltan vacunas. Y el pediatra le va a ir indicando las vacunas. La primera es la BCG, que es recontra importante. Sí. Y después a los dos, cuatro, seis meses tenemos vacunas que son cinco vacunas que vienen y justamente hay una que previene una de las meningitis más graves que hay. O sea, tenemos un buen sistema, un buen carnet de vacunación a nivel nacional. Y atrás del carnet de vacunación está el calendario. Si las mamás se quieren fijar, pueden ver y tienen que contar la cantidad de cuadraditos que tienen y si tienen esas vacunas dadas. Perfecto. Y aceptarse a cualquier centro de salud y no hace falta orden, no hace falta nada. Miren, veo que acá al año había dos vacunas y no se las di, tres vacunas y la enfermera se las va a dar. Claro. Perfecto. Bien. Buenísimo, doctor. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado, la espera. Me pueden llamar. Estamos en contacto. Gracias. Que tengas buen día, Gustavo. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Gustavo Apricliano, director de consultorios pediátricos Urquiza, es médico pediatra y específicamente nos hablaba de la meningitis. Hoy se conmemora a nivel mundial el Día de la Meningitis. Así que mamis, a prestar atención. Y bueno, todos aquellos que estamos así rodeados por pequeños, hay que, viste, los movimientos, cambio de conducta, dijo él. Hay señales, así que está bueno prestar atención.